Música 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 La gente se soplencia con el fruto que trae Es una imagen y la toca el norte Es una de ellas Y cantando y cantando el foco La distancia del futuro es el santo No voy a bailar, no puedo levantar Es por el que tu cuerpo Por eso que te gusta, oye, brinca Por eso que te gusta, oye, brinca Brinca, brinca Yo sé que esta baila a ti te va a gustar Yo sé que esta baila a ti te va a gustar Yo sé que esta baila a ti te va a gustar Yo sé que esta baila a ti te va a gustar ¡Gracias! ¡Gracias!